Buongiorno a tutti, benvenuti a los giocatori, benvenuti, benvenuti a los giocatori, tío, estoy dormidísimo, espero que este canal me despierte, como, como, como va, como va la tuta mañana, pues tengo sueño y he desayunado un buen banano, un buen banano, un bien, como este, mira, que bien amanezco, perfecto, excuse, 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 señori, lol, o sea, onanismo, bueno, onanismo que sale de fuera, o sea, de dentro para afuera y anal, bueno, es un tipo de onanismo, mira, mira esos trabajadores que han levantado un país, son el ejemplo de estadounidense, gracias a ellos este país es lo que es, luchador, eh, incansable, mira, se raja la cabeza, con piojos, lleno de delincuencia, no entiendo eso que dicen de trabajar, están ahí, están ahí, que están cuchicheando, esos son arquitectos, no son obreros, mira, 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 cuando se rasca la cabeza es muy eso, es muy, que hace esta gente, el dinero no se saca robando, eh, como mola la obra esta, está muy guay, eh, siempre que veo grúas, pienso, y si se cae el contrapeso, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve, joder, pero cómo puedes pensar eso, es como si ves un avión y dices, qué pasa si se cae, sí, yo siempre pienso lo peor de todo, joder, qué buena gente eres, eh, me sorprende que no haya sido a cagar, un señor trabajando, normal, le voy a partir la cara, ahí está, Leo, 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 ¿qué haces, Leo?, Leo, yo quiero jugar con la maquinita, Leo, 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 Yo quiero jugar con la maquinita, Leo, 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 ya le dije a los niños que había que cogerlo adoptado y no comprarlo, que los de raza están todos locos, y lo de, y lo de, Oh, algo me sale aquí, mira, puedo hablar con él, ¿se acabo de hablar yo con él?, ¿por qué, por qué a ti, por qué a ti, por qué a ti, para la máquina?, y conmigo, ¿no?, ¿Dónde está tu capataz? ¡Pero bueno! ¡Oye, no me gusta! Y no me contesta O sea, en vez de contestarme y tomarse Yo que sé, ¿cuánto? ¡Dos segundos de tu tiempo en decirme Por allí y señalar en una dirección! ¡El hijo de puta! ¡Vuelve a machacar esto! Pero yo no entiendo por qué contigo Deja de hacer el chaca-chaca ahí conmigo, ¿no? Porque tú eres un tío atractivo Y hacer chaca-chaca contigo es algo que no quieres parar Sin embargo, mírame a mí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Apártense, mariquita! ¿Podemos hacer un pulso? No ofensa al colectivo A ver, ¿qué me dice esto? ¡Dame un momento! ¿Qué te pasa? ¡La puta espalda me está matando! ¡La ciática! ¿Qué le digo, qué le digo? Creo que por alguna cosa extraña del destino estoy esperándote Levanta con las rodillas Bueno, pues yo me quedo aquí Este señor ha estado trabajando en la construcción como 40 años Y se entera hoy Porque se lo dice un recluso Que hay que levantar el peso con las piernas No, no, no No te muevas No Te Muevas Estoy esperando desde hace media hora La conexión del mando se basa en el movimiento, Frank Voy a contar hasta tres Si no has venido, se ha cazado en el pulso Tío, eres un pesado de mierda Un dictador Un puto nazi Venga, chicos, no pasa nada Llevo aquí media hora esperando Un... No tienes... No tienes... No tienes mano izquierda Serías el... No tengo mano izquierda El dictador Venga, hombre, vete aquí Que no, que no, que ahora no voy a ir Esto no va a ser cuando tú quieras No tienes los huevos de retarme a un desafío, ¿verdad? No, tío, no soy tan idiota Porque sabes que te... No soy tan idiota como para caer en esa treta, tío Lo siento Pues nada, aquí está Una perfecta oportunidad Así he estado yo No exagero un minuto esperándote No sé si has visto que estaba hablando con una persona Y que no se puede cancelar ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Cómo que no se puede cancelar? Mira la B Está siempre abajo, ¿eh? No, hombre, no No, pero eso no es bien para el diablo Ah, pero se puede cancelar Bueno, yo estoy aquí preparando mi mente Como el pre-combate de boxeo, ¿sabes? Cuando quedan y se empiezan a disminuir Le estoy hablando a mi mano ¿Sabes esa mierda que mueves el pulgar y es como una boca? Sí, hostia, eso lo hacía yo mazo de niño Le estoy hablando a mi mano Bueno, sí que tenía amigo Mano Quería tener más Estamos seguros de que hoy podemos ganar Por supuesto, Vinton Que la mano es así Por cierto, no me vuelvas a hacer comerte la polla Nunca más Vale, ojo Aquí se viene Aquí se viene una cosa O sea Si vienes tú, avanzamos en la historia Pero no puedo avanzar en la historia sin ti Y tú Quieres que haga el pulso Aquí tiene que ceder a alguien Está claro que Lo primero que hay que hacer es lo opcional Así que ven para acá No tiene más vuelta ¿Dónde está Leo? Me gusta su mano Ojalá pudiera superar Tenemos una mano gay Tío, tú solo piensas en lo mismo todo el rato ¿Qué quieres que te dejan? ¡Quieres venir aquí! Que te quiero ganar en un pulso ¡Venga, hombre! ¡Ven! ¿No podemos desaprovechar esta oportunidad? ¿O sí? ¿Tú crees que podemos desaprovechar una oportunidad De echar un pulso? Venga, va Bueno Quizás No debimos ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Ah, X Venga, venga, venga Vaya, esto es fuerte, eh Mira Ya podemos seguir avanzando en la historia Gracias Voy a llamar a una tienda de estas Que hacen trofeos ¡Venga, hombre! Y voy a comprar un trofeo de estos que son como una copita Y voy a pedir que graben una placa Al gilipollas Profesional Más grande de todo YouTube ¿Y a quién se lo vas a ver? A ti Ah Creo que vas a decir a otra persona más graciosa Frank, no me mereces como compañero de grabación Te odio Está guay que te sobrevalores tanto No me mereces Ay ¿Qué forma? ¿Qué forma de tirar el hype por los suelos? Me mete todo el café de golpe A ver si así Consigo ver una chispa de vida Detrás de esos ojos Ese tío es un poco capullo, ¿no? Eh, sí, claro Vamos a ver Es un tío al que vamos a tener que dar una paliza No puede ser más Uy, hay que perseguirle Espabile Venga, yo le cojo Tú no porque eres un useless Yo soy el listo aquí del grupo Mira, tú ahí pegándote la matada subiendo ¿Dónde está Harvey? ¿Dónde está Harvey, hijo de puta? Venga, ánimo ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Perfecto Perfecto ¿Ves? Al final se creas como mi perrillo ¿Dónde está Harvey? ¿Dónde está Harvey, hijo de puta? ¿Qué haces, tío? Te veo caerte todo el rato ¿Dónde está Harvey? ¿Dónde está Harvey, hijo de puta? Es una de esas frases que tiene grabado el personaje Oh, mírale Mírale, mírale Que le pillamos, que le pillamos No le pillo a nadie, tío Wow, wow, wow ¿Qué pasa? Me muero Uh, ven aquí Payaso ¿Qué hace? ¿Quién, yo? Tengo una esquirra en el pelo ¡Quítamela, quítamela! Mira, saqué un contrapeso ¿Te das cuenta? Perfecto Mis peores miedos se están haciendo realidad Yo le tengo, le tengo, le tengo ya Le tengo ya, tú No se escapa No se escapa, le tengo Le tengo Wow, wow, wow Bueno, bueno Qué tensión Pero bueno ¿Has visto lo que ha hecho Vincent en este instante? No, no he visto nada ¡Hostia puta, George de la jungla! ¿Cómo voy a ver lo que está? ¿Cómo voy a ver? Yo no veo nada, tío Yo solo corro hacia adelante Y pretendo llegar a algún lado Yo tampoco sé muy bien dónde estoy corriendo Hace un rato que no veo al tipo Oh Creo que se escapa Yo estoy subiendo el ascensor En uno de los dos voy yo Tú no sé dónde estás ¿Cómo ha llegado ahí arriba tan rápido? Es un canido ¿Pero cómo has corrido tanto? ¿Has volado de todas las cuentas? ¿Han volado? ¿Qué has volado? Que yo cuando me lo propongo Tengo unas piernas que ni los saltamontes, tú ¿Dónde está el hijo de puta? Vamos a por él Seguro que está aquí dentro No creo que esté retrolado, la verdad, ¿no? A ver Ya veo, es este rollo Recordemos que tú tienes miedo a las alturas Como personaje No, pero ya no, ¿ves? Sí Perfecto ¿Y si no te dejo pasar? A ver qué pasa Oh, me empujas Bueno Vaya Bueno Vaya Oh, 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 oh Tranquilo, PC Tranquilo Se supone que eres un pepino No debes hacer esas cosas No debes Ya empieza a tener achaques, ¿sabes? Joder, pues sí Ya empieza a tener el primer dolor de rodillas Pues sí que empieza pronto, ¿eh? ¡Ay, ojoder! ¡Dentro de una caja! Está claro que está aquí Aquí está, aquí está el pepino Cagón, ¿dónde estás? Mira, tío, el guiñito al cuadro y a la foto famosa de esta bla, bla, bla de Nueva York ¡Estás aquí! ¡Está aquí! ¡Lleve! Aquí, aquí, aquí está Está en este, está en este ¡Bum! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, coño! ¡Hue de puta! ¿Cómo ha cerrado? Venga, venga, vamos ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Bumba! ¡Que se escapa, que se escapa! Joder, macho, tío, hostia ¡Hola, qué cabrón! Espero que tiene un helicóptero para escapar porque solo está subiendo hacia arriba Bueno, está escapando por donde puede, tampoco creo... ¿Tú te crees que un conejo asustado va a ver por donde se escapa? No Hostia Se escapa por donde puede A ti te toca la grúa, tú ¿Sí? ¿Qué significa eso? No sé, dale Dale, me agarro Y yo subo a darle dos, hostias Baja, baja Baja Porque eres un puto inútil y no eres capaz de... Hasta que no hagas all the way down Ya no baja más Es tu labor ahora Venga, dale Dale, dale, hermano Llévame hacia la victoria Yo... Vengaré a tu familia Bajando carga Dice, se está escapando una persona Moviendo carga Este señor puede ayudar a que vengamos a tu hermano muerto No sé si te apetece vengar a tu hermano muerto Al señor que te ha metido en la cárcel y tal, eh Pero tú... A tu rollo, eh Nunca has querido manejar una grúa de pequeño Eh... No ¿No? O sea... ¿No tenías algo por la maquinaria... De construcción? Hostia, tú que tiene un hacha Oh, wow ¿Estás bien, Leo? Leo ¿Estás bien, Leo? Leo, no veo nada Leo, ¿estás bien? Venga, haz algo ¡Oh, wow! Con un par Tío, yo estoy aquí Que me va a dar un chungo, eh ¡Ajá! Tío, pero... Ah, vale Y quiere saltar al edificio de enfrente Vamos a ver Como no te des prisa yo no llego Mira dónde estoy, eh O sea... Y se lo está tomando con calva ¿Cómo se está moviendo esa grúa? ¿Le he dado yo? Venga, venga, venga Tienes que subir y darle una hostia Dios mío, qué guay, chaval Es mi trabajo acabar contigo Mirad, 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 mirad La caída es asombrosamente grande No sobreviviría Ni una pequeña hormiga ¡Hijo de puta! ¿Lo tiramos o qué? Dios mío, vaya batalla Le pica ahí Que te mato No voy a necesitar tu ayuda ¿Tú crees? Le voy a dar tal paliza Yo creo que... Yo creo que hasta... Uy, muerto, está muerto Pero si ha aceptado todo ¿Pero qué dices? Este juego no tiene sentido ¿Qué eres, Broly, ahora? Oh, me ha pisado el aire ¡No! ¡Oh, estoy agarrándole el aire! ¡Ah! ¡Oh, fuck! Yo estoy intentando llevar Claro, tú cuando quieras, eh O sea... Yo voy a mi rollo Todo bien Yo voy a mi rollo ¡Hijo de puta! Joder, que persecución más épica, eh Bueno... ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Me lo tiré! ¡Buaah! ¡Hostia, que se tira! ¡A los Jack y Chai! ¡¿Dónde vamos?! ¡Woo! ¡Hoo! Me parecía un acuópolis esto, tú Se toma mucho tiempo al levantar... Oh Por si acaso no queda claro que eres quién Venga, vamos los dos por el mismo camino Vale, esto es la de... La de Ivan y Hans ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Mira aquí, golondrinilla RT, RT RT ¡Hijo de puta! ¡RT! ¡Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ayúdame! Ya está, ya está, menos mal Quería hacerle la jugada y pillarle por los dos lados ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? ¡Lábanos el dinero de la leche ya! ¿De qué? De la leche, ¿eh? Somos abusones en un colegio ¡Ah! Tú nunca llevabas leche al cole ¿No llevabas Malk? No, llevaba... Con vitamina R Llevaba zumitos Dime lo que tomo Yo también llevaba zumitos Yo llevaba zumitos Bocadillos de foie gras ¿Foie gras? Con queso Joder Que eso era como lo más pastoso Así te pusiste de pelotoso, tú Tu gordaco ¿Sabes? Bueno No es lo mismo que mantequilla de cacahuete con mermelada Que es lo que suelen comer por allí, ¿no? He visto que en Estados Unidos Se ponen las judías En bocadillo ¿Sabes lo que quiero decir? Es que en bocadillo se puede poner todo ¡Judías! ¡Legumbre! Una vez presencié un bocadillo de patatas fritas Pero no de patatas fritas fritas Sino patatas fritas de bolsa ¿Qué dices? Lo juro Pero ¿por qué está la gente enferma? Ah... La globalización ha destruido todo, tío Ya no sabes ni qué cultura tienes Ya no sabes ni qué cultura tienes Gracias.